Leyenda, la Cueva Encantada Hace muchos años, en un rincón de la selva de los Chimalapas Vivieron en ese lugar que se llama La Gloria Unas cuantas familias que se dedicaban al cultivo de maíz Frijol, café, malanga, yuca, naranja, mandarina, plátano, etc. Pero con el tiempo, los terrenos que ya habían sido desmontados Se convirtieron en pastizales Propicio para la cría de ganado bovino y equino Muy cerca de ese lugar, como a dos horas de camino Se encuentra un lugar sagrado que le llaman La Cueva Encantada Le dicen así porque cuentan los antepasados Que gentes y equi de otros lugares Que han querido entrar en ella, han muerto También cuentan que unos gringos Al andar inspeccionando en ese lugar Su avioneta se desplomó en donde murieron todos sus tripulantes Uno de los habitantes que fue fundador de ese rancho La Gloria Que se llamó Amando Morales Cuando él llegó a trabajar por primera vez Le gustó mucho Porque era monte virgen Y por otro lado, porque son tierras comunales Pertenecientes al municipio de Santa María Chimalapa Por lo que solicitó permiso para trabajarla Y ser comunero De igual manera, otras familias también Lo hicieron quedándose a vivir Para sembrar y cuidar sus cosechas Así fue como se fundó el rancho La Gloria El señor Mando Mora Que así era conocido por todos Los que se dedicaron a trabajar Cada quien con su parcela Que tiempo después El rancho creció por la abundante cosecha de café Pero eran otras personas del pueblo De San Miguel Chimalapa Que tenían ciento de hectáreas de fincas de cafetales Que no les daba basto para cosechar Por lo que tenían que pagar peones No nada más de ahí, del rancho Sino que también gente del pueblo Que llegaban a trabajar al corte de café En tiempo de cosechas Pero un día El señor Mando Mora Se cansó de vivir casi una década Y ser peón en sus propias tierras Por lo que un día Se decidió entrar a la cueva Encantada Para ver si le cambiaría la suerte De su vida Pero dicen que para que él Pudo entrar y salir con vida Primero se preparó Con una oración Así fue que el dueño Y señor de la cueva Encantada Le concedió lo que él pidió Mucho ganado Abundante cosechas Lo que él sembrara Por eso este señor Mando Mora Tuvo mucho dinero En plata y oro Convirtiéndose en más rico Pero al estilo ranchero Ganadero del pueblo De San Miguel Chimalapa Pero poco le duró el gusto Ya que tiempo después Poco a poco Se fue desapareciendo Su ganado Y todo lo que tenía A su alrededor Hasta que se quedó Con una casita Como cualquiera De sus compañeros campesinos Pero dicen Las malas lenguas Que no cumplió Con el pacto Con el dueño Del monte El sombrero ¡Gracias!